Música 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 Ya estamos al aire Muy bien, perfecto, estamos a punto de Hola mamá, hola mamá Mario por favor El lanzamiento de Super Mario Galaxy 2 En el domo digital del papelote Museo del Niño, se ve bastante bien Yo creo que se va a pincelar un poco La imagen, no sé por qué Si la resolución del Wii es de 480p Pues eh, lástima Pero bueno, por lo menos ya empezó La histeria de Mario, hace rato están gritando Como luego, Mario, Mario Mario, hazme un hijo Aquí afuera, entonces pues esperemos A ver la presentación, creo que nos van a mostrar El juego, a ver qué cosas más Y espérense porque más al rato tendremos una entrevista Con Mark Wentley, de Nintendo Que nos salgara un poquito del juego Entonces, estén pendientes No puedo dejar de jugar Eso es respeto por Mario Eso es todo, es un inútil este tipo Un aplauso por favor ¡Bravo! 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 ¿Quieres decir algo? Pues, yo digo que lo planaron muy bien Y le echaron muchas gracias ¡Bravo! 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 ¿Qué tal amigos de Wish? El día de hoy estamos en el lanzamiento oficial en México De la segunda parte de uno de los juegos más famosos Para la consola de Nintendo La consola casera El Nintendo Wii Que es Super Mario Galaxy 2 Y nos acompaña nada más y nada menos Que Mark Wentley Que es gerente de mercadotecnia de Nintendo Para América Latina Ante todo felicitaciones a los desarrolladores del juego Definitivamente una gran cosa que tenemos como Nintendo Es un nivel de talento muy alto Que tenemos por ejemplo Señor Miyamoto y su equipo Y desarrolladores que pueden crear un éxito así ¿Qué cosas más pueden esperar los jugadores para la segunda parte de Super Mario Galaxy? Bueno, la presencia de Yoshi definitivamente es una gran parte de eso Y que hay una combinación de destrezas y habilidades entre Yoshi y Mario Introducimos por primera vez la presencia de Luigi en el juego El contenido es totalmente nuevo Gracias a todos nuestros fanáticos y seguidores de Nintendo Es un placer estar aquí Nos vemos con más información a E3